El pasado sábado 9 de julio se dio la elección de la nueva soberana del cantón Simón Bolívar, hasta donde llegaron cientos de personas a observar esta elección. Las candidatas se presentaron en un bonito opening que realizaron para todos los presentes y fueron muy aplaudidas. La ex reina del cantón Ada Carabalí bailó junto al elenco que acompañó a las candidatas desde la ciudad de Guayaquil. Y se robó los aplausos de todos. Las barras enloquecían con la salida de sus representantes puestos. Todos querían llegar y llevarse la corona en estos 25 años de cantonización de Simón Bolívar. También se presentaron en trajes de baño demostrando su bella silueta y agradando al jurado calificador que estaba presente. Las autoridades del cantón estaban muy emocionados, puesto en pocas horas se sabría el nombre de la nueva soberana. La parte musical la puso el grupo milagreño Octava Nota. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás, más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Te estoy olvidando de esto que hoy dejas y te cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Y Yonatán Luna que fueron ovacionados por el público presente. Yo no puedo dejar de pensar en ti Y aunque aún no somos nada Nunca he perdido la esperanza de encontrar el camino que llega a tu corazón Es encontrarme nuevamente Con el aroma de tu vientre Y es por fin Ya ha sido la ilusión De volverme a enamorar Me han abandonado, ya me quiero Si fue así Las candidatas salieron en traje de noche Y contestaron las preguntas Hasta saber quién sería la nueva ganadora Un informe para Noticiero La Verdad ¡ Staato! El Gracias por ver el video.